Misión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y 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 y. Y que seguramente adquirimos o porque no los vendieron por sus múltiples ventajas y beneficios. Aquí pueden ver cómo las ventanas y las puertas empiezan a jugar un papel importante en cuidarnos de las intemperies o las inclemencias que hay al exterior. Nos da seguridad también. Como las cocinas también, los frentes de cocinas en PVC también nos dan diseños acabados. Como pisos vinílicos, tanto de interior o pisos deck en PVC hacia el exterior, también nos aportan a nuestros diseños y usos. Cómo vemos hoy por hoy casas fabricadas con muros en PVC con sistemas constructivos livianos. Cómo podemos tener elementos decorativos como materas en PVC autorregables. Cómo podemos también convivir con zócalos o embellecedores que nos ayudan a esta calidad de vida del hogar. Y en general, esto es lo que empieza uno a mirar a su alrededor y dice, oiga, estamos rodeados de PVC, de muy buenos productos, durables. Y ahí es donde me enfoco en la siguiente diapositiva. Y es que cada vez nos volvemos más profesionales y expertos en poder escoger nuestros productos. Pero lo que nos lleva a escogerlos, no solamente sus precios, sino que también vemos que hay unas características propias que hacen que esto pase. Y es que el PVC nos ofrece una posibilidad de tener un mantenimiento muy fácil. Es un material que es bajísimo en conducción de energía. Entonces, tenemos unas ganancias ahí en ahorros, tanto energéticos como en dinero, importantes. Es un material que no se oxida. Entonces, normalmente buscamos ese tipo de productos para tener productos de larga vida. Afortunadamente, este es un material termoplástico, lo que también nos permite tener acabados y estructuras arquitectónicas diferentes que hagan embellecer nuestros hogares. Resistencia química. Es un material que también puede ser lavado con muchos ácidos que logra soportar. Es liviano, es un material fácil de instalar, lo cual tiene también ahorros en momentos de obra. Una resistencia mecánica importante. Es 100% reciclable. Digamos que el ciclo de vida en varios de nuestros productos se cumple. Y tiene un bajo impacto entre el medio ambiente y su consumo, digamos, a la hora de producción es bajo frente a otros materiales. Entonces, todo esto conlleva a que podamos seguir disponiendo de buena calidad de productos de larga vida y que sigamos conviviendo con ellos por muchos años. Por supuesto, y es el siguiente tema que les viene a hablar Federico, y es que todos estos productos, pues, no serían tan eficientes amigablemente con el medio ambiente, tan duraderos, si no vienen acompañados desde su naturaleza de un buen compuesto, de una buena formulación en PVC. Y es por esto que le quisiera dar paso a Federico para que nos explique un poco más en detalle cómo son estos procesos productivos y cómo es que podemos lograr estos compuestos para estas características que les comento. Entonces, Federico, te paso ahí la presentación. Dame un segundito, por favor. Claro que sí. ¿Ahí la tienes? Sí, señor. Ok. Bueno. Sí, Paola, si me puedes confirmar que se está viendo la pantalla. La vemos perfectamente. Perfecto. Bueno, gracias, Víctor. Sí, a ver, qué mejor introducción que la que me has dado, porque, en efecto, creo que todos los que estamos aquí involucrados en el rubro de los plásticos, de los polímeros, hemos tantísimas veces en nuestros diferentes rubros e industrias escuchado diferentes personas y personajes de la industria hablar horrores de los polímeros y de los plásticos, cosas tales como que es percolizar para el medio ambiente, que tienen una vida útil corta, que no son preciclables, y tantísimas otras cosas que creo todos los que estamos directos o indirectamente involucrados con la industria polimérica sabemos de qué estamos hablando. Y en ese sentido, para nosotros, particularmente desde Redhau, hacemos muchísima, muchísima política en cuanto a la materialidad de nuestros productos, y particularmente hablamos de polímeros de alta prestación. Y resalto alta prestación porque, en efecto, desde nuestra compañía no pregonamos productos de corta vida útil, como de repente puede ser un envase que se hace con proceso de soplado, que veremos aquí más adelante, o productos de similares características, sino muy por el contrario, pregonamos y fabricamos productos de larga vida útil, que van desde un perfil para aberturas de ventanas, del equipo de Víctor y compañía, hasta empaques magnéticos para las neveras que cualquiera de nosotros tiene en nuestras casas, etcétera, etcétera. Así que resalto eso para cerrar lo que Víctor les estaba comentando. Por mi parte, como se podrán haber dado cuenta ya, no soy colombiano, soy argentino, más allá de la introducción que ya nos dio Paola, y gracias por ello, conozco Colombia hace no menos de 10 años, tengo 34, pero desde ya los 24, 25 que viajo, por diferentes motivos, netamente profesionales desde ya. Tenemos una fábrica en Marizales, muchos tal vez de ustedes sepan de ella, otros no, una oficina en Bogotá muy bonita, y mi vínculo con Colombia es mucho más que profesional, tengo amigos, tengo familiares, así que es un país que quiero con muchísimo corazón. Así que, si hagamos de la parte sentimental, vos vamos a lo que nos reúne, les voy a contar un poquitito de los procesos de manufactura, luego vamos a hablar un poco del proceso de materiales, cuáles son los materiales que en efecto nosotros utilizamos, el PVC, el ABS, el poliuretano, las siliconas, diferentes polímeros, y luego pasamos a lo que es estrictamente los procesos. Acá vamos a ver tres que son los principales, no son los únicos, hay otros, pero en definitiva los que en nuestra compañía mejor conocemos, y por consecuencia mejor explicación podemos dar, son los procesos de extrusión, de inyección y de soplado. Por último, agregamos un punto que es la confección, que no es netamente la transformación de un polímido, sino más bien la terminación de un proceso productivo. Tanto la extrusión, como la inyección, como el soplado, tienen como producción final la confección, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Y por último, bueno, una pequeña introducción muy rápida, de cuáles son los productos que nosotros tenemos en la compañía, en estos tres procesos de extrusión, inyección y soplado que les mencionaba. Así que sin más introducción, vamos al principio. Procesos de manufactura, como les mencionaba, pregonamos los tres más importantes que son extrusión, inyección y soplado, y finalizado con un proceso de confección, que pueden ser cortado, soldado, doblez, molienda, pulido, pintado, laminado, diferentes procesos para diferentes categorías de productos, que en definitiva son los que llegan al mercado. Y doy dos o tres ejemplos, ventanas de PVC. Es un proceso netamente de extrusión, un perfil, lo vamos a ver más adelante, que generalmente sale en un color base, puede ser un color blanco, color negro, hay otros, pero son los principales. Y luego se le puede dar una terminación de laminado. Ejemplo, una laminación simil madera, para que a ojos del consumidor, el perfil tenga justamente la visual, como si fuese un roble, o como si fuese un nogal, por nombrar ejemplos. Y eso hace mucho más atractivo el producto en términos de prestaciones ópticas y visibles. ¿Cómo es un sistema completo? Bueno, es bastante amplio. Sago que luego, obviamente, tengan preguntas, y ya a finalizar tendremos toda la ronda de preguntas y respuestas, y podrán hacerlas que quieran. Intentamos hacerlo bien simple para no aburrirlos. El proceso va desde la fabricación de propiamente la materia prima. Ahora hablo específicamente del PVC. El PVC inicia su gestión como un petroquímico, que en definitiva lo es, a través de la resina de PVC, que luego se transforma en los peles de PVC, en el compuesto de PVC, y cada fabricante en sus diferentes procesos, ya fuese soplado, inyección o extrusión, lo transforma en función del producto final que desea fabricar. En este caso, aquí, en este esquema, estamos viendo cómo hay tolvas, cómo hay moliendas, lo vamos a ver más adelante, pero muy rápidamente inicia en la resina, como les dije, luego pasa a un compuesto, luego va a una tolva, y de la tolva inicia el proceso de fabricación, que pueden ser cualquiera de los tres que ya les mencionaba. Aquí vemos un ejemplo, un molino cortador. Por qué hicimos esta gráfica ahora, porque, claro, es parte fundamental del reciclaje constante que pregonamos en el PVC y en los polímeros en general. Un molino cortador es fundamental, y nuestras fábricas, y me lo debo decir mucho a ustedes, si también están con fábricas en la industria, deben saber de qué estamos hablando, es el activo fundamental para reciclar. Una vez que uno tiene un producto que por A, B o C motivo no pudo llegar al consumidor final, lo mismo que el del mercado regresa a nuestra fábrica, el molino lo que hace es ni más ni menos que volverlo a tamaños diminutos, de manera tal de ser pausibles, de ser reprocesados, y reiniciar este proceso de reciclaje que le comentábamos recién, tanto yo como Víctor en el inicio. En definitiva, ya fuese por molino, como inicio del proceso productivo de materias primas, como por resina o por compuestos, luego iniciamos el proceso netamente productivo con un derretimiento. Esa materia prima, de las cuales les mencionaba, se derrite. ¿Y se derrite cómo? Se derrite a altísimas temperaturas a través de una extrusora, que puede ser de solo un tornillo, de doble tornillo, o hay de triple tornillo también. ¿Qué significa esto? Bueno, ni más ni menos que la potencia con la cual uno quiere hacer la extrusión en su proceso productivo. Esto va a depender, obviamente, de la categoría de los perfiles o de los productos. Hay perfiles muy pequeños, como por ejemplo, puede ser una manguera de jardín, que es un producto que es muy pequeño a la hora de la fabricación, o un perfil de la ventana, que las ventanas más grandes pueden tener perfiles muy robustos, que requieren doble o triple tornillo en su proceso productivo. Está la boquilla de extrusión como paso subsiguiente, que es ni más ni menos lo que le da la forma al perfil. Ahora más adelante, miren, a ver, voy a ir dos ojitos adelante para que sepan de qué estoy hablando. En la parte izquierda pueden ver qué son estas herramientas de extrusión o boquillas de extrusión. Pueden ver que en la izquierda estamos viendo una boquilla de extrusión de un perfil de ventana, que es bastante grande, por lo que es ni más ni menos que toma la materia prima derretida y le da la forma que va a tener el producto final. Mientras que la foto del medio y el gráfico de la derecha es una matriz o una boquilla de extrusión para una manguera o un tubo. Es circulada. Así que con este concepto vuelvo para atrás. Una vez que está dada la forma la boquilla de extrusión, pasamos a lo que es el enfriamiento. El enfriamiento, toda la parte del proceso productivo consta, depende del producto, si es un perfil, una manguera, un tubo, un cable, etcétera, puede tener desde 10 hasta incluso 30 metros de bateras de enfriamiento. Esto es agua que puede ir desde los 2 hasta los 7 grados, agua fría, con el único objetivo de poder solidificar la forma que le dio al producto y por consecuencia la materia prima esa boquilla de extrusión y lograr una dimensión uniforme en todo lo largo de ese producto. Sabemos que hay, por ejemplo, mangueras de jardín que son de 20 o de 50 metros. Hay perfiles de ventanas que son de 3, de 5 o de 6 metros. Lo importante justamente con este enfriamiento que es la forma de ese perfil o producto a lo largo de toda su longitud sea exactamente la misma. Una vez terminado ese proceso pasamos a la confección que como hablamos en la anterior filmina puede ser de diferentes características depende del producto y por último un corte obviamente a la medida de lo que se necesite según el producto. Aquí vemos un gráfico para que puedan visualizar un poquito cómo es un proceso de extrusión de simple tornillo. Ni más ni menos no los quiero aburrir mucho con esto pero una tolva donde va el PVC ya lo mencionamos está el cilindro y el tornillo que es lo que ven ahí en el medio toda la horizontal del gráfico y es eso lo que empuja el PVC que entra en la tolva y va a empujarlo hasta donde está la matriz de extrusión. ¿Dónde está la matriz de extrusión? En este caso está en la parte izquierda de este gráfico donde termina el tornillo o el cilindro. En ese momento ahí se encuentra el calor que genera el constante rodamiento del tornillo y el PVC que llega derretido a la matriz de extrusión y de allí en adelante sale la forma que uno desea de ese producto perfil manguera tubo o lo que fuese. Aquí le mostramos dos fotos de nuestra fábrica de alguna de nuestras fábricas no sé esto lo hizo creo que lo hicimos juntos Víctor no sé cuál será pero bueno es una foto bastante gráfica de este proceso donde pueden ver en la parte izquierda cómo ese perfil está saliendo de la boquilla de extrusión ya con su forma y comienza la parte del enfriamiento la parte del enfriamiento en la foto de la parte izquierda verán ahí unas mangueras que no hace ni más ni menos que darle algo de agua como primer contrapartida de temperatura y en la foto de la parte derecha pueden ver cómo sigue con un tanque de vacío y un tanque de agua para justamente generar todo el enfriamiento en todo ese metraje que yo les mencionaba anteriormente. Y aquí para terminar lo que es extrusión vemos el proceso completo inicia la tolva tenemos la extrusora tenemos lo que se llama el die el die es la palabra en inglés para la boquilla de extrusión tenemos la mesa de calibración el cooling bath que es justamente la mesa de enfriamiento bueno y si es necesario incluso puede haber impresión hay unos productos que salen obviamente con impresión como son insisto mangueras tubos y perfiles de ventanas y por último la unidad de corte y desde allí sale el producto listo una línea de extrusión muy importante puede tener insisto según el producto desde cuatro metros hay líneas incluso de cuatro metros hasta líneas de cuarenta metros incluso hay de cincuenta metros pero ya son muy muy especiales como por ejemplo una calandra que son líneas de extrusión que hacen láminas de dos metros de ancho pero en términos estándar una línea de extrusión puede ir desde los cuatro hasta los treinta metros ¿cuáles son los productos resultantes de la extrusión? bueno muchísimos empaques magnéticos para neveras y refrigeración perfiles para refrigeración perfiles para ventanas u obras civiles persianas cables tubos mangueras etcétera etcétera terminado con la extrusión pasamos a inyección la inyección conceptualmente es un proceso idéntico a la extrusión con la única diferencia de que no hay un proceso de batea de calibración por matriz y enfriamiento por batea de agua refrigerada sino que es todo concentrado en un mismo módulo en donde el principio fundamental e inicial es el mismo pueden ver que el dibujo es muy similar por decir casi idéntico al que vimos en la extrusión donde hay una batea hay un tornillo hay una boquilla en el final pero donde está la diferencia lo vamos a ver aquí el módulo de fabricación es diferente es un módulo fijo es un módulo de en donde la materia prima a través del tornillo ingresa en una matriz de inyección que generalmente es fija y ¿a qué me refiero por fija? lo pueden ver aquí en la foto en la foto 2 y 3 en la foto 2 pueden ver como el flujo de material importante el flujo de material es lo que está sombrero en rojo entonces de esa manera ustedes lo pueden conceptualizar ingresa el material en la tolva el tornillo lo empuja hacia la izquierda y se une con la matriz la matriz lo que hace es justamente tomar el PVC que le está dando el tornillo y lo rellena en sus geometrías vacías entonces al PVC insertarse en las geometrías vacías de esa matriz luego lo que hace es salirse porque esa matriz se divide en dos y da como consecuencia la pieza resultante es un proceso de golpeo ok esto es la palabra clave entonces una matriz que golpea contra la otra y en la cavidad interior donde queda el material se genera la pieza resultante generalmente acá vemos dos o tres imágenes de las clásicas matrices las matrices son las de la parte derecha donde hay un macho y una hembra en la matriz y todo el proceso productivo que son máquinas bastante uniformes como pueden ver en la parte izquierda ¿cuáles son piezas resultantes? bueno nosotros en Redhawk por ejemplo fabricamos todo lo que son los bumpers o los paragolpes de los Audis tenemos un contrato muy grande internacional con Audi por cual si alguno tiene algún vehículo Audi o de la familia Audi tienen un bumper o un paragolpes Redhawk en su vehículo todas las partes que ustedes están viendo son micropartes que hacen al producto final y son todas fabricadas por bueno no todas pero si la parrilla central por ejemplo son fabricadas por Redhawk para terminar inyección porque ahí ya veo que pasamos al soplado conceptualmente todo lo que son procesos de plastificación por inyección se hacen para productos que son grandes pueden haber obviamente piezas chicas claro que las hay hay muchas pero generalmente los polímeros de alta prestación fabricados a través de procesos de inyección son productos generalmente grandes como lo es el ejemplo del paragolpes y no por nada lo hemos seleccionado para esta presentación por último proceso de soplado aquí lo pueden ver proceso inicial es similar llega a la extrusora el material super caliente a través del tornillo se inserta en una matriz que está ya totalmente formada hacia lo que uno quiere generar con el producto final entonces ni más ni menos que como ven en la gráfica creo que es bastante clara ingresa el material que en este caso el material está graficado con color celeste las dos partes de la matriz se unen se genera un aire por eso tienen los puntos que pueden ver en color celeste o turquesa son seis puntos tres al lado de cada matriz por allí ingresa el aire y el aire es lo que genera la fluctuación de materiales y genera la pieza final por eso se llama proceso de soplado y como resultante es la botella que es el digamos es el producto clásico y mejor ejemplificador para este proceso de producción esto es una maquinaria clásica de botellas de soplado otras piezas que se pueden hacer por soplado son estas importante todas las piezas de soplado son piezas huecas repito todas las piezas que se hacen a través de soplado son piezas huecas por eso se selecciona este método de fabricación para cuando se necesita generar un espacio dentro de la pieza que mejor ejemplo que vuelvo la botella bueno por último vamos a la confección confección es muy amplio puede ir desde soldado por ejemplo de perfiles magnéticos para el neveras puede ir por laminado como por ejemplo los perfiles que mencionaba para verduras civiles comerciales puede también por ejemplo ser impresión la impresión es un proceso de confección el doblez es un proceso de confección el color incluso es un proceso de confección en algunos casos está dentro de la misma línea de fabricación en otros se saca el proceso y se va a una cámara de pintura como pueden ser los paragolpes los paragolpes salen de la inyección y van a una cámara de pintura para tener el color exacto al vehículo no puede tener una desviación si no sería un problema mayúsculo imagínense que un vehículo tiene partes de diferentes proveedores y todas tienen que tener exactamente el mismo color porque una ligera modificación haría que la puerta del vehículo sea diferente al paragolpes y eso no sucede por lo cual en definitiva son diferentes ejemplos de los procesos de confección que tenemos y conocemos en el rubro de los polímeros bueno un enroscador para persianas como otro ejemplo de proceso de confección plegado elástico acá tomamos el ejemplo de un burlete perfil para el golf también con todo lo que es la familia Volkswagen Audi son clientes nuestros de hace años así que en definitiva otro ejemplo más de proceso de confección soldado para empaques magnéticos ya lo mencionaba es ni más ni menos que los empaques que cada uno tiene en sus neveras en nuestros hogares y bueno otros más como pueden ser montajes de bampers bueno también lo mencioné en este caso a través de la cámara de pintura muy rápido le vamos a contar a pedido de Paola y compañía que es lo que hace Rejago en Colombia nosotros tenemos diferentes divisiones de negocios activas en todo el mundo ya les contaba Víctor al principio estamos en más de 50 países tenemos fábricas en todas las regiones tenemos fábrica en Colombia en Manizales ya lo mencionaba tenemos fábrica en Brasil en Argentina y cada una depende su tipología comercial obviamente depende de cuáles son los principales mercados en cada uno de los países fabrica diferentes productos división de mangueras industriales y productos para jardines una división que está activa en Colombia insisto tenemos mangueras para todos los estereotipos industrias especializadas para industrias farmacéuticas especializadas para industrias de refrigeración para viñedos etcétera en diferentes materiales PVC polvetano siliconas etcétera productos para la industria del jardín y productos para decoración césped sintético controladores de riego materas de autorriego pistolas accesorios mangueras también para jardín productos para refrigeración muchos perfiles empaques ya lo mencioné cuartas y sistemas corredizos de exhibición en retails y grandes superficies hay una división especialmente dedicada a la innovación que estamos todo el tiempo buscando cosas nuevas un equipo de personas muy capaces que trabajan netamente y solo enfocado en encontrar cosas nuevas para esta área de negocios negocio de outdoor contamos también con perfiles para cobertoras de piscinas en donde podemos ver la foto de abajo a la derecha es capaz de tolerar hasta 100 kilos sin ningún problema es un producto que está bastante de moda en estos últimos dos temporadas en estos últimos dos años pero nada son ni más ni menos que ejemplos bueno división de ventanas quién mejor que Víctor para contarles de qué se trata Víctor no sé si querés contar vos un poquito gracias Federico ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí Víctor ah muy bien bueno no esta esta es una división en Colombia que venimos desarrollando desde hace nueve años básicamente para poder llegar a los diferentes hogares como ven ahí en la fotografía por ser un material termoplástico podemos lograr curvas podemos lograr diseños y mejorar la arquitectura de muchos de nuestros hogares son ventanas como digo que ofrecen un confort térmico y acústico para nuestros hogares nuestra vida y lo hacemos a través de una red de fabricantes que hoy por hoy pues abarca ya todas las ciudades entonces eso en general por el tema de la ventanería Federico esto Víctor muchas gracias luego tenemos la división de muebles hacen productos que van desde tapacantos para para tableros hasta herrajes bueno en definitiva gran parte de todo lo que uno puede ver en la en una cocina o incluso en un mobiliario de oficinas hay productos de nuestra compañía insisto tapacantos tableros horizontales tableros verticales herrajes etcétera así que bueno no mucho más obviamente seguro habrá varias preguntas quisimos hacerlo lo más expeditivo posible así que abiertos ahora a cualquier tipo de preguntas que puedan tener no sepa ahora si vos querés acotar algo más de parte de ustedes acoplásticos pero por nuestra parte abiertos a preguntas insisto no a ustedes muchísimas gracias por la presentación tenemos un par de preguntas entonces las voy a leer y les doy cada una y les doy paso a ustedes la primera pregunta dice proveedores recomendados de molinos para pvc ah que buena pregunta nos están pidiendo la fórmula de coca cola a ver hay muchos pero en definitiva no sé en colombia puntualmente o en otro lado perdón vamos a a ver si podemos repreguntar allí pero suponiendo que preguntan por proveedores en colombia nosotros generalmente compramos todo lo que son molinos en el exterior lo compramos particularmente en europa turquía se ha vuelto estos últimos años un proveedor muy interesante en términos de relación costo-beneficio porque bueno turquía es ya de por sí hace años un gran fabricante de materiales poliméricos y con bueno la fuertísima devaluación que ha tenido de su moneda se ha vuelto sumamente competitivo para la adquisición de máquinas así que mi respuesta automática para quien haya hecho la pregunta es hay muchos y muy buenos listo la siguiente pregunta dice rejau fabrica su propio compuesto en colombia o lo compra no no la hacemos las dos cosas nosotros contamos con un proceso mixto parte lo compramos parte lo hacemos listo la siguiente pregunta dice cómo se hace la calibración del elemento extruido bueno se hace a través de diferentes placas recordemos que en una parte del proceso productivo nosotros mostramos que el tornillo una vez más lleva el material hacia la boquilla de extrusión bueno desde ese momento la boquilla de extrusión hasta la salida de toda la batea de agua refrigerada hay diferentes placas calibradoras con exactamente la misma geometría de la boquilla inicial y pueden ser desde 5 hasta 40 placas obviamente con la siguiente ecuación a mayor complejidad de la geometría del perfil mayor cantidad de placas para lograr esa calibración listo siguiente pregunta en qué polímeros fabrican los bumpers ABS listo cómo controlan la posibilidad de flexión del perfil de ventana por acción del sol bueno se la dejo a Víctor pero hay un tema muy importante que es justamente el filtro UV que utilizamos en los compuestos pero dejo que Víctor lo responda con mayor amplitud sí prácticamente es como menciona Federico el éxito del control UV de las puertas a ventanas se da gracias a la formulación la correcta formulación o compuesto que se haga desde nuestras plantas hoy por hoy Rejoven Alemania pues saca un compuesto de una formulación especial para el mercado europeo pero también desarrolló una especial para la zona tropical nuestra por decirlo así que es la región andina y con esta garantizamos una vida útil por más de 10 años en la decoloración o en la acristalamiento de nuestros perfiles perfecto muchas gracias siguiente pregunta en su planta de manufactura en Colombia están realizando procesos de reciclaje de sus perfiles absolutamente sí claro que sí es fundamental es fundamental para tener digamos ser una empresa verde amigable con el ecosistema lo hacemos y con altísima frecuencia listo ¿qué normas de inflamabilidad deben cumplir los elementos de construcción? bueno Víctor no no tengo el dato cuanto a la norma exacto no no te lo tengo lo podríamos investigar y te lo te lo hago llegar perfecto Víctor muchas gracias y la última pregunta que tenemos es ¿las formulaciones son base estaño o calcio zinc? ajá qué buena pregunta el que hizo esa pregunta sabe así que ve la cara bueno hay de todo incluso hay de dióxido de titanio que está muy de moda también para lograr una mejor terminación en cuanto a a los colores pero a ver nosotros desde hace diría ya cinco años me falla un poco la memoria creo que un poco más incluso Rejau a nivel mundial definió por una política globalmente conocida o el acuerdo de París el acuerdo de Tokio hace 30 años no utilizar más cadmio vario ni plomo que son materiales estabilizantes pesados y son sumamente daninos para el medio ambiente hace aproximadamente cinco años insisto un poco más un poco menos que utilizamos dióxido de titanio como principal estabilizante aunque también usamos otros listo por el momento no tenemos más preguntas Eliana Giraldo pregunta que Federico cuando vienes a Colombia ah bueno me encantaría yo todos los años voy como cinco o seis veces a Colombia ya me quieren echar de Colombia los de aduanas me ven y me dicen ¿cómo estás? no te doy hace 48 horas pero este año fue muy difícil la verdad que fue un año sumamente especial para quien no lo ha sido la realidad es que extraño mucho a mi equipo extraño mucho a toda la gente de allá que siempre me recibe brazos abiertos suelo estar por Bogotá por Medellín y por Manizales son las tres ciudades que comercial y profesionalmente más me atan y cuales visito con altísima frecuencia y así insisto hace ya cuatro años que voy literalmente cinco o seis veces por año este año fui una sola vez en marzo justo antes que se desate todo el caos así que no sé cuando ustedes viven en las entradas de argentinos yo encantado de ir chicos gracias Federico tenemos otra pregunta dice ¿utilizan biocida en sus compuestos de PVC? usamos biocida y usamos fungicida lo hacemos en base por ejemplo a a soja la soja se utiliza muchísimo justamente como terminación lubricante para para generar esa esa función y lo usamos por ejemplo en los empaques magnéticos que es en donde obviamente al estar en contacto con nevera que la nevera obviamente almacena alimentos tiene que tener esa capacidad fungicida para evitar que haya plagas o insectos etcétera fabrica mangueras de silicona para catéteres y para industria medicinal Redhawk también fabrica mangueras para industrias de laboratorios es uno de los principales productos que vendemos en esa división en particular en Sudamérica y en Europa ejemplo de donde donde se hacen los medicamentos que le llegan a uno en el blister bueno ese medicamento estuvo en algún proceso productivo neto de la industria farmacéutica y las mangueras a través de las cuales circulan esas pastillas esas píldoras y son depositadas en el blister van a través de mangueras especialmente desarrolladas para esa función nosotros las fabricamos nosotros las vendemos Listo Federico no tenemos más preguntas a todos los asistentes muchísimas gracias por las consultas que realizaron creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy no sé si quieran complementar con algo más Víctor y Federico bueno de pronto la última pregunta en el tema hospitalario en mi experiencia con el tema de la ventanería sí los perfiles de puertas y ventanas en Colombia se están usando mucho a nivel hospitalario por la asepsia que hay que tener porque es un perfil que no te genera hongos ni bacterias entonces viene utilizado y apreciado en la industria hospitalaria entonces como aporte en que tenemos también ese producto para los que requieren perfecto muchísimas gracias entonces a Federico y a Víctor por la presentación del día de hoy y a todos los asistentes por su asistencia cualquier pregunta adicional entonces me pueden escribir a mi correo electrónico técnica arroba acoplasticos punto org muchísimas gracias nuevamente que tengan un feliz día muchas gracias a todos gracias 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 por ver el video.